Muchas gracias a todas y todos, les parece que demos inicio, falta por integrarse en la regidora en Gracia, esperamos que un momento más integre, pero tenemos ya por la presencia de nuestro síndico, Nicolás Maestro, vamos a dar inicio. Muy buen día a todos, gracias por acompañarnos, quiero dar la bienvenida a Jesús Ramírez Alvarado, gracias por acompañarnos, Jesús, a Mayra Guadalupe Iñeco, gracias por estar acá, a Roberto Pérez Magdaleno, gracias, al maestro Raúl Lutado, gracias por estar también. Y bueno, nos encontramos en este salón de Tornantecas Ilustres, en el cual vamos a instalar la comisión de festividades cívicas, espectáculos públicos y crónica municipal, por lo que en cumplimiento al primer punto del orden del día, procederé a nombrar la lista de asistencia para verificar el quórum legal. Regidora María de Jesús Macías Díaz, presente, regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, presente, regidora en Gracia García Palomar, presente, está llegando, presente, síndico, Nicolás Maestro Landero, presente, y el de la voz, en mi calidad de regidor presidente de esta comisión, Edgar López Caramillo, presente. En consecuencia, encontrándose la totalidad de las y los integrantes de esta comisión de festividades cívicas, espectáculos públicos y crónica municipal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Conelá, se declara la existencia de quórum legal para sesionar y formalmente abierta la presente sesión e instalación, siendo las 1.09 horas del día 9 de octubre del 2024. Les doy la más cordial bienvenida a todas, compañeras y compañeros regidores, síndico e invitados en general, y la gente que nos sigue también a través de la transmisión en redes sociales. Asimismo, para dar continuidad al segundo punto del orden del día, pongo en su consideración la integración del mismo. En el punto número 1, lista de asistencia y declaración del foro legal. En el punto número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 3, declaración formal e instalación de la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónica Municipal de la Administración 2024-2027, designación del secretario técnico de la Comisión de conformidad al artículo 74, fracción segunda del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones de este Ayuntamiento Constitucional de Conelá, asuntos varios y señalamiento del día y hora de la próxima sesión de esta comisión de clausura. De tal manera, someto a consideración su votación del orden del día y propuesta por un servidor y les pido que los manifiesten levantando su mano. Bien, gracias. Se aprueba por mayoría. Pasando al tercer punto del orden del día, que es la declaración formal en la instalación de la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónica Municipal de la Administración 24-27, por lo que en mi calidad de presidente y con base en los artículos 27, 49 y 50 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 133, 138, 140 y 141 del reglamento de gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Conelá, Jalisco, el artículo 56 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones de este Ayuntamiento, les pido a las y los integrantes de esta comisión se pongan de pie para declarar formalmente instalada esta comisión. Dicho lo anterior, y siendo las 13 horas con 11 minutos del día 9 de octubre, se declara formalmente y oficialmente instalada la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónica Municipal de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, por el periodo 2024-2027. Para todos los efectos legales queda instalado. Gracias compañeros y compañeras. Continuando con nuestro orden del día, pasamos al cuarto punto, que tiene que ver con la designación del secretario técnico de esta comisión, para lo cual, y tal como lo prevé la fracción segunda del artículo 74 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones de este Ayuntamiento, tengo a bien designar a Alfonso Rentería López, quien tiene la capacidad necesaria para realizar todas y cada una de las facultades que le confiere el artículo 76 de este reglamento. Por lo anterior, le solicito secretario, continúe con el desarrollo de la sociedad. Gracias secretario, presidente, como lo indica, y agradeciendo la designación para formar parte de esta comisión, doy paso al siguiente orden del día, que corresponde a asuntos varios. Gracias. Bueno, pues ya acabamos lo formal, ahora sí quiero extender un poco aquí los mensajes para ustedes, dar la bienvenida, como ya lo decía antes, y para mí pues será un honor seguir trabajando las actividades de esta comisión. Me da muchísimo gusto que esté aquí nuestro director de cultura, la gente que está relacionada con turismo, con educación, con atención a eventos y todas las áreas operativas, que para mí es muy importante que trabajemos de la mano, como bien lo ha hecho la administración pasada y seguro estoy está. Yo reconozco fuertemente el trabajo institucional y cultural, para mí creo que es un referente tonalá y me llena de orgullo poder encabezar esta comisión. Así es de que la intención de que los podamos tener acá es porque también queremos escucharlos, porque también queremos que tengan una breve intervención en esta instalación y que también nos compartan cuáles son sus proyectos, cuál es su visión y que podamos nosotros entonces coadyuvar para que vayamos juntos de la mano en esta visión de gobierno que el presidente Sergio Chávez ha designado para esta administración. Debo informarles también que por nuestra parte solicité a la Secretaría General todos aquellos asuntos que tuvieran que ver con la Comisión de Justidades Cívicas, la cual nos fue notificado hace un momento, que no se encuentran con actividades que hubieran quedado abiertas para el desahogo. Es por ello pues que vamos a arrancar de la mejor manera y pues trabajando con cada uno y cada una de ustedes, que seguramente será un honor hacer equipo y compañía con cada uno de ustedes. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Abro la participación en los asuntos varios. Quien quiera hacer uso de la voz, este es el momento. De uno a uno, por favor. Síndico. Regidor, felicitarte y que cabeces pues esta comisión y que la importancia que como oriundo de Tonalá conoces el tema de festividades cívicas, no solo cívicas, sino también religiosas, que son importantes como parte de nuestra identidad en el municipio. Pero yo quiero enfocarme en el tema de procurar, cuando tengo la mesa, aparte de poder presentar un punto de acuerdo en el ayuntamiento, para que no pasen saprecididos en el municipio y los festejos, sobre todo los que tienen relacionados con los actos importantes que han cohesionado y la directividad al país como tal, nos refieramos a los proyectos del ciclo de Torero, en fin, todos los eventos que no pasen desapercibidos. Tenemos plazas públicas en el municipio para que el municipio, como se hacía anteriormente, no han dejado pasar ningún día de tristeza, el día de la constitución, el día de la bandera de Puebla, en fin, toda esa parte, retomarlo, y aprovechar que está el director de educación, porque eso mantendría un vínculo con los planteles educativos, con las escuelas del municipio, el hacerles extensa limitación a que participen en los festejos que son importantes. De hecho, los también se le aporten ahí, decimos los patros, qué fechas importantes deben ser festejadas por toda autoridad, no solo en los sectores, sino en el estatal, para que no pasen desapercibidos. Y creo que eso nos va a ayudar a que mantengamos ese vínculo con la población, con el pueblo, con la sociedad, y sobre todo con los planteles educativos, con esa extensa limitación. Vuelvo al tema, por ejemplo, de la plaza Benito Puebla, es que se retome el tema como se venía haciendo a las años anteriores, con esa festividad realmente, porque al final de los días son los festejos, son los actores que borjaron esta patria, para que no nos parten. Sin duda. Gracias, síndico. Tomamos ya nota de ello. Vamos a tomar. Adelante, licenciado. Yo quiero complementar lo que dice el síndico Nicolás, tiene mucha razón. Las escuelas son muy importantes, yo le digo porque soy maestra, y a los maestros nos gusta que nos invite ayuntamiento, y a los niños más. Y los padres de familia copegan y vienen y se acercan. Y entonces eso es bueno para el ayuntamiento, porque está propiciando que el pueblo venga y tenga cercanías con el ayuntamiento, y que los niños vengan y participen en los festejos, que se hacen honores a la bandera y demás. Todo eso es muy importante. Y también invitar a algunas personas que son de Tonalá, y que no tienen ningún cargo aquí en el ayuntamiento, pero son personajes importantes en el municipio. Tomarlos en cuenta, ellos les gustan mucho. Y así el trabajo del presidente se vería más, tendría más reflejo en los habitantes del municipio. Gracias, gracias, regidora. Si permites, para antes, regidor Enrique, darle la bienvenida a nuestro planista, también municipal Elvillo, gracias por acompañarnos. Gracias, también es parte de los gremios, 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 de los gremios. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que te felicito, Edgar. Sé que eres un profesional, y que eres una persona entregada, y que vas a dar todo por esta comisión, y obviamente porque esta administración 2027, tengamos éxito todos. También agradezco la presencia de nuestros directores, muchas gracias, sé que tuvieron una excelente labor la administración pasada, y bueno, pues que se están estrenándose perfectamente aquí, Robert, lo conozco desde hace mucho tiempo, y sé que es un apasionado, ¿verdad?, en el tema de la cultura de Tonalada, igual a mis demás compañeros, Mayra, todos, pues, no quiero exentrar ninguno, y agradecerte, ¿verdad?, yo sé que vamos a ser un equipo, todos, el síndico, los reglados, todos nosotros, y cuenta con un servidor, para que todo esto, este, podamos cristalizar. Muchas gracias a todos. Gracias por los palabras. ¿Tenés más? Por favor, adelante. Primero, agradecerte, por la invitación, digo, a tomarnos en cuenta, creo que es parte importante y fundamental para llevar a mí los trabajos, desde mi jefatura, digo, parte del plan de trabajo que yo realicé, buscamos que, bueno, la jefatura, junto con la dirección de cultura, trabajar el origen, la costumbre y la tradición del municipio, abonando a lo que decía el síndico, es importante que se dejó esa parte, de un lado se dejaron perder muchas costumbres o muchas tradiciones que existían, por ejemplo, yo recuerdo esos lunes síndicos, donde se hacían honores aquí en la plaza, que se dejó de hacer, y creo que, digo, si lo ven a bien, que lo pudieran poner ahí a consideración de que, de volver a rescatar esa parte, y que sigue existiendo ese lunes, para hacer honores a la bandera, en donde se invitan a las escuelas, a lo mejor un lunes, de cada semana a una escuela distinta, pues para volver a esa parte, el buscar el origen, pues de todas las colonias, de todas las delegaciones, que conforman el municipio, y que todo, o sea, no lo enfoquemos solamente a la parte centro, o a la parte de la centro, digo, que considero que es algo, que se ha venido haciendo, y que a mí sí me gustaría, que llegáramos, a todos los rincones del municipio, este, o sea, haciendo algún evento, o alguna festividad, para que todos se sientan incluidos, y, este, pues ahora sí, que sea más armonioso, el trabajo de la administración. Es una de las propuestas, gracias, sí, por supuesto, gracias Jesús, por compartirlo, por favor. Antes que nada, igual que mis compañeros, me subo al agradecimiento, a la otra persona, por habernos invitado, a esta sesión, es mucho, muy importante, como mencionaban, tanto, síndico, como la regidora, que las escuelas, públicas en el municipio, y no nomás las públicas, también las particulares, que por muchos años, fueron abandonadas, hoy en día, se están, arropando, cosa que, que han agradecido muchísimo, porque decían ellas, decían las escuelas, que eran como fantasmas, ahí están, ya las veía, entonces, hemos estado, trabajando mucho, con esas escuelas, les hemos hecho, también partícipes, en muchos de los eventos, por parte del ayuntamiento, como el caso del cambio de infantil, de desfiles, de concursos, que no nos cuesta, absolutamente nada más, que invitarlos, cosa que, que lo agradecen muchísimo, pero sí es mucho, muy importante, de tomar, las, las, las ceremonias cívicas, si bien, cada semana, la llevamos a cabo, con el presidente municipal, en las ceremonias de entrega, de, de los domos, no se han dejado de hacer, porque se siguen haciendo, pero, sí de alguna manera, también tenemos que hacer, llegar a otros planteles escuelas, ¿sí? Y como dice el síndico, también en las plazas. Dentro de mi plan de trabajo, precisamente yo lo tengo contemplado, los lunes, llevar a cabo esas visitas, ya lo he estado haciendo, algún día, la segunda vez, en todo, 153, aquí en Paso de Libadillo, pero igual, me va a encantar, tener comunicación con ustedes, para llevar, de manera conjunta, ese tipo de, de ceremonias, en los diferentes planteles escolares, no nada más de la cabecera, porque muchas veces, se centraban nada más, en lo que era la cabecera, y yo también he tenido a alguien, abrirme hacia, en las diferentes comunidades, la gente de Fuente Grande, de Puerto Los Grandes, de Santa Asparta, de Jauja, de Coyula, de Bajalín, de Jalisco, etcétera, han sido muy, muy agradecidas en ese tema, porque, por lo mismo, ahí están, pero nadie las tomaba en consideración, y hoy en día, se les está tomando en consideración, para los despides, para los concursos, y demás, entonces, si sería muy bueno, ir a esas comunidades, no nada más invitarlos, a que vengan, sino también, solo siguen a sus planteles, y llevar a cabo, la ceremonia cívica, con ellos, si me permiten, y si tienen que tomar en consideración, yo me ofrezo, para estar llamando a las escuelas, e ir calendarizando, mes por mes, a ver este lunes, el siguiente lunes, el siguiente lunes, los cuatro lunes del mes, tal, 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 la escuela, para que ustedes tengan el conocimiento, para poder asistir a esas ceremonias, independientemente, de las ceremonias, que por parte del presidente, se llevan a cabo, en los planteles escolares, donde se tengan los domos, y a través de las actividades, cívicas, que se llevan a cabo, por prescribir, por prescribir, los especiales. Ah, le agradezco mucho, por supuesto que sí, bienvenido a la propuesta, y aceptado. Gracias, claro, síndico. Quiero para incluir mi participación, creo que, hoy en día, la dinámica que juega la sociedad, en muchas ocasiones, es en pérdida de valores, en pérdida de identidad, y aprovechando, y que afortunadamente, acabamos de aprobar, que el municipio, que es el segundo municipio de la Nación, que tiene un mismo, entonces, aquí, 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 primero en Jalisco, ¿verdad? Primero en Jalisco, y aquí, en Jalisco. Ok. Entonces, a través de estos, de sus humores, a la manera que bien comenta, el director, en ocasión, el ministro Raúl, nos va a permitir, el tema de identidad, que el municipio, que la gente se sienta, que tenga sentido de pertenencia, al municipio, y se aprovechan, varias escuelas, de varias colonias, del municipio, se aprovecharía, para difundir, tanto nuestro himno, del municipio, y el himno, del estado de Jalisco, y fortalecer, el sentido de, insisto, de pertenencia, el sentido de identidad, como el mismo país, como el estado, como el municipio, ahí lo podemos aprovechar, la verdad, y por qué no decirlo también, partir, desde todas las dependencias, del ayuntamiento, que se aprendan, el himno, y el himno a Jalisco, yo creo que a partir de ahí, empezamos, a generar esa identidad, toda esa, también de lo que comenta, el maestro Raúl, en las escuelas, en las plazas públicas, que ya todo el mundo, canten, los tres himnos, internacionales, del estado, y en el municipio, es tanto. Gracias, síndico, no, no tiene que haber registrado, nosotros, por lo que comenta, el síndico, te gané la papilla, del tema, precisamente, de la mañana, buenos días, se envió el video, la letra de los estudiantes, del himno a Jalisco, con la finalidad, que se comenta, el sentido de identidad, y pertenencia, entre todos los estudiantes, de todos, cada uno, de los planteles escolares, de educación básica, del municipio, de igual manera, sirve esto, para que los planteles escolares, tengan la bien participar, en el segundo concurso, de interpretación del himno a Jalisco, lo cual se les informará, oportunamente, a todos, muchas gracias. ¿Eso aquí, a todos los directores, de todos los trabajadores escolares, les envié el video, de la interpretación del himno, la letra del himno, y los audios, en lo que es, primero, la música, el audio, de lo que es la voz, y el audio, de lo que es la música, y voz del himno. Yo creo que, valdría la pena, y tomando la propuesta, del síndico, poder buscar, una iniciativa, que lo llevemos al cariño, punto de acuerdo, y que podamos llevarlo, de esta manera, como una identidad, a nuestras acciones cívicas. Sí, el himno del estado, es fundamental, y creo que, muy pocos, y me refiero a mí mismo, cuando antes de participar, en la vida pública, no sabía que existía, y no lo conocía, hasta que me involucré en esto, creo que, así es la gran parte, de nuestros niños, en el municipio, ser importante, ambos himnos. De hecho, Roberto, no me va a dejar mentir, vamos a entonar, con diversión, de Lima Jalisco, o alumno, no me lo escuchan, porque no se lo saben, y de repente, vamos a entonar, el himno, entonada, otra vez, y son pocos planteles, donde hemos llegado, y ya no entonan, porque, porque de alguna manera, participaron en el concurso, en el primer concurso, de integración del himno, entonada, y entonces, hoy en día, se les está pidiendo, que todos los aprendan, y tengan ese sentido, de pertenencia, entonada, entonada, las actividades de la vida pública, o institucional, en el gobierno, y en el ayuntamiento de Tonalán, que las comisiones, que las áreas operativas, que la administración pública municipal, sea integrada, por personas de Tonalán, que conozcan, las necesidades del municipio, que conozcan, los usos y costumbres, las tradiciones, las festividades, y todo lo que tiene que ver, con nuestro municipio, eso por un lado, o por otro lado, quisiera retomar, parte de las palabras, que en una carta, que hace unos momentos, recibieron todos y cada uno, de los integrantes, del cabildo de Tonalá, firmada y dirigida, por un servidor, que decía, que los seres humanos, estamos muy acostumbrados, a construir, a levantar muros, y nos olvidamos, de levantar, de construir fuentes, fuentes, que nos permitan comunicarnos, unos fuentes, que nos permitan, conocernos, y reconocernos, miembros, de una gran comunidad, desde Cultura Tonalá, concebimos, la cultura, el patrimonio, y las artes vivas, como una poderosa herramienta, de cambio, una herramienta, de defensa, y una herramienta, de transformación, y en ese sentido, pues es nuestro, nuestro principal objetivo, colaborar, coadyuvar, en la construcción, de una verdadera, cultura de paz, que es el principal objetivo, poder resarcir el tejido social, y sobre todo, abonando lo que comentaba, mi compañero Jesús, de la Jefatura Operativa Cultural, lo que comentaba el maestro Raúl, y el cíndico municipal, poder, dirigir gran parte, de los esfuerzos, precisamente al tema, de resarcir el tejido social, y sobre todo, un trabajo comunitario, poder descentralizar, las actividades, y que no solamente, quede en el discurso, poder descentralizar, las actividades, pero poder también, llegar a las comunidades, donde nunca han tenido, una ceremonia cívica, donde, donde, este, podamos llegar, con toda la fuerza, y toda la estructura, de la transformación, del gobierno, de Tonalá, y que podamos entonar, el himno nacional, el himno a Jalisco, el himno a Tonalá, que lleguemos, con la banda de guerra, la escolta, de la policía de Tonalá, que llegue el presidente, con sus regidores, y toda la estructura, del gobierno, creo que, el poder, retomar, estos valores, el poder, el poder, sientar, esta clase, de actividades, es importantísimo, porque, lanzamos un mensaje, muy poderoso, de que somos más los buenos, que los malos, y de esta manera, pues, muchas cosas, positivas, van a seguir sucediendo, en Tonalá, yo, nuevamente, celebro, y agradezco, esta oportunidad, y cuenten, con el equipo de cultura, Tonalá, para, pues, todo lo que sea, en beneficio, de esta gran ciudad, de esta gran comunidad. Muchas gracias, señor, gracias, gracias, ¿alguien más? Yo quiero apoyar, lo que dice, el propio Roberto, yo lo conozco, desde hace tiempo, es muy entregado, a su trabajo, lo felicito, me da gusto, que esté, en la dirección de cultura, lo que acaba de mencionar, es buenísimo, para nuestro municipio, porque es un alimento, espiritual, el amor a la patria, los valores cívicos, que los hemos dejado perder, nosotros lo hemos hecho, ahora, hay que reconstruir, y hay que volver a abonar, para que nuestros niños, viva la verdadera paz, se les olvidan, las cosas malas, que están pasando, cuando nos dedicamos, a algo bueno, y esto es, amor a la patria, y hay que hacerlo, todos juntos, porque es una responsabilidad, de todos, dejar algo bueno, para nuestros niños, y nuestros jóvenes, y felicito a ti, aquí a todos los que están, al director de educación, gracias, en nombre de los maestros, que los tome en cuenta, y que bueno, que les mandó, la letra de los dos signos, eso es importante, y muy enriquecedor, para maestros, y para alumnos, les repito, es un alimento espiritual, para todos nosotros, que nos va a servir mucho, para la paz que menciona, el profesor Roberto, es cuanto, muchas gracias, 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 la misión que tenemos, es romper, esa barrera, que en ocasión, los mismos planteles escolares, pueden hacer un principio, en la municipal, muchos de ustedes, resisten, todavía se resisten a eso, es que tú no eres de mi estructura, yo tengo que, este, responder a lo que me dice, mi supervisor, mi supervisor, a mi jefe de director, así que, déjame ver si me dan la autorización, adelante, si no, disculpame, es el problema que tenemos hoy en día, que todavía nos ponen planteles, hay muchos que, de manera abierta, cuenta conmigo, lo que les es, pero hay muchos planteles que, le invitamos, deja ver si nos dejan, es que si no, no nos aburrían, sabemos que en ocasiones, es parte de ahí, con los mismos directores, pero yo estoy diciendo, que su supervisor, su supervisor, y tengo que tomar esa barrera, por ello, la idea principal, de descentralizar, todo el tema cultural, y cívico, y poder llegar a las plazas públicas, a las áreas, de todos, en general, y no tener que solo, depender de la directriz, de un director, directivos, o zonas, y bueno, ya entendemos esas partes también, pero por todas las vamos atacando, para que la gente, la gente pueda tener la cultura, y yo, el tema es, como yo les mencioné, como somos de diferentes estructuras, yo no puedo, indicarle a un director, porque no soy el socio, no soy el superior para ella, ni tampoco hoy, me pueden dar indicarle, pero somos dos autoridades, para trabajar conjuntamente, y eso lo tienen que entender, lo que estamos haciendo, tanto hoy, como nosotros, es para el bien, de los mismos indicadores, como los próximos escolares, lo deben entender, lamentablemente, hay directores, que pueden hacer, usan eso, y eso es lo que nos queda, tenemos toda la bola, porque lo acompañamos, a hacerles presión, con gusto, agradecerles por la invitación, y de parte del área, de eventos y temas religiosos, cuenten con toda la disposición, para ayudar, para lograr que la ciudadanía, se apropie de los espacios públicos, y logremos, que el tejido social, pues vaya, sea, desde que ha sido, por parte de la cultura, por parte de la educación, y no con temas, como los que ahorita tenemos, que pues, se dio drogadicción, embarazos a temprana edad, y demás. Sí, así es, volvemos en la semana, se debatieron cosas importantes, en el congreso, y se podían prever, con la cultura, y con la participación, de todos nosotros, ¿alguien más? Para, Roqueño. para finalizar, muy breve, buena tarde a todos, y a todas, sorprendido, y primero, pues gracias, por la invitación, a presidente de la comisión, a ti, a Edgar, pero me da mucho gusto, ver a Chuy, de Puente Grande, y agradecido contigo, ¿no? Mucho, Chuy, de verdad, muchísimo. A Roberto, no se diga, a Roberto, nos conocemos de añales, y una vez, le dije que soy un fan, no fanpage, pero su voz, y su retórica, me gusta mucho, y se lo diga, ¿no? Sí. A Raúl, pues, ¿qué te digo, Raúl? Nos acabamos de ver, hace un poquito, Y, este, pues, un gusto coincidir, Nico, la última vez que te vi, estabas afuera de mi casa, uno ahí, ficando conmigo, ¿no? Con pata de perro, ¿no? Edgar, pues, igual que te digo, añales, conocente, el buen poncho, me gustó, a la señora no tenía el placer de conocerla, José Guadalupe Gutiérrez Razo, soy doctor en educación, y bueno, ahí para abajo ya mejor me lo digo, ¿no? Me lo pido, pero lo pillo, si no más, los víctulos, salen un poco de lado, ¿no? En gracia, me conociste desde 13 años, ¿verdad? ¿Qué te digo? Ya casi tengo el tostón, ahí estamos en esta brega de eternidad, sí. A él, a ti yo tenía mucho gusto de conocerte, te conocí por medio de Juan Antonio, porque hicimos cosas, por lo que con él, y este, últimamente, pues, yo agradezco mucho esto, he colaborado, hace recientemente, algunas cuestiones en el gobierno del Estado, en cuestiones de histórica y de crónica, y agradecido, porque yo soy de la parte no oficial, yo digo, de la parte de perro, que me he dedicado durante ya, prácticamente ya 20 años, a estos menesteres, muchos de ustedes me conocen de una forma, otros de otra, pero tomen en cuenta de que si me hablan, yo no me escondo, yo vivo en tonalada desde mucho tiempo, y todo lo que esté en mi alcance, desde la cuestión honorífica, bienvenido, ¿no? Si no, no pasa nada, tan amigos o conocidos como siempre. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, dejen nada más compartir algo, de Pillo, la intención también de esta comisión, es crear un consejo de cronistas, municipal, porque lo vimos a bien, como lo tiene el municipio de Tlaquepaque, lo tienen instaurado, un consejo, desconozco si aquí ya lo hayan llevado a cabo, si ya ha habido una iniciativa anterior, por lo que nos permite, Secretaría General, creo que no, pero nos meteremos más a fondo, y estaremos platicando y trabajando en meses con ustedes. Gracias. Aldo Fierro, es un buen amigo, un buen acercamiento con él, también es docente, él es el economista de Tlaquepaque, Aldo Fierro, Aldo Fierro, señor, y este, de hecho, ayer, una comunicación con él, precisamente para tratar a punto de la crónica, porque ya hubo intentos desde la ciudadanía, con la sociedad histórica, con él aquí, un buen amigo del papá de Laura Pigueroa, que está aquí presente, su dobrino, de hecho, ¿no? Y entonces, sí, yo estoy empapado, creo que muchísimo del tema, tanto de la parte, ahora sí que reglamentaria, pero también de la parte social, que es lo más importante, más allá de los gobiernos que van y vienen, pero también tenemos el tema de mi papá, entonces, pues a la orden. Gracias. Gracias, Pío. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias, Gracias, A mí me agrada muchísimo la genealogía, me considero un genealogista amaterial todavía, y tengo contacto, no sé, me imagino que tiene contacto con Juan Fragosa, de la zona de los altos. Juan José Fragosa. De hecho, quiero una vez traje a todo un grupo de genealogistas de la zona de los altos, porque, bueno, de alguna manera, Tonalá es la fuerza hacia los altos, pues aquí, vamos a que Tonalá, y es muy a gusto. Igual, si hubiera necesidad, si no, si no, 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 Nosotros no cambiamos, nosotros es amor al arte, es amor a que toda la salga delante, ¿no? Y este, entonces yo les ofrezco, de hecho lo dije con el que me invitó a esta reunión, el profesor anterior, dije, a la hora que me dices no puedo, si me dices a tal hora, encantadísimo de la vida, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto soy el portavoz. Piensen también en la gente que le pueda aportar un municipio, fuera de un horario, entre comillas, cómodo, que es laboral, trabajar en cualquier dependencia del gobierno. Entonces, ese sería todo. Gracias. Muy bien, agradezco a cada uno sus comentarios y aportaciones. Crean lo que de aquí ya van a salir muchas y varias iniciativas de estas propuestas de esta comisión y las estaremos trabajando en posteriores meses. Adelante, secretario, por favor. Bueno, presidente, han sido votadas las intervenciones de todos los invitados y procedemos al siguiente punto del orden del día. Muy bien, gracias. Pues como último punto del orden del día, corresponde el señalamiento de día y hora para la próxima sesión de esta comisión. Les parece que lo dejemos abierto para hacer una convocatoria y pues poder trabajar de la mano con cada uno de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.